Un recorrido por la Facultad de Ciencias Contables. La Facultad cuenta con el módulo 213 y 214. La dirección de carrera de contaduría pública, ubicada en el módulo 213, planta baja. El salón auditorio, un espacio amplio en donde se desarrollan las ceremonias, conferencias y conversatorios de la Facultad. La Biblioteca, un espacio tranquilo donde además encontrarás una gran diversidad de libros relacionados a tu carrera. La Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación, ubicada al lado de la Biblioteca Módulo 214, donde se informa a los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre las actividades realizadas en la Facultad. El comedor facultativo, donde podrás degustar un delicioso almuerzo a un precio accesible. La cancha facultativa, en donde se realizan nuestros encuentros deportivos. El CPD facultativo, donde podrás realizar pagos de trámites como ser, adición y retiro de materias, además de recibir información sobre la Facultad. La sala de lectura, donde podrás estudiar y realizar tus tareas con la mayor comodidad. La Facultad cuenta con amplias aulas para la comodidad de docentes y estudiantes. Laboratorios amplios y totalmente equipados. Baños en cada módulo para la comodidad de docentes y estudiantes. La unidad de pasantía, donde los estudiantes logran hacer sus pasantías pre-profesionales y logran adquirir experiencia. La dirección de carrera de información y control de gestión. Y además, oficinas en el tercer piso del módulo 214. Esperamos tu visita por nuestra facultad. ¡Gracias! ¡Gracias!